Tenemos también con nosotros a doña María Gladys Pájez Abreu, miembro de la URIP del Servicio Canario de la Salud y técnico del Gabinete de la Consejería de Sanidad. Cuéntanos también, como el resto de tus compañeros, cuáles son tus técnicas o tus secretillos para conseguir mover a todo el mundo y que se una a esta cultura de la transparencia. Sí, se me escucha bien. Bueno, formo parte de la URIP del Servicio Canario de Salud. En principio, creo que en todo el trabajo de transparencia del organismo autónomo ha habido un antes y un después con la aprobación de la Ley Canaria de Transparencia. Entonces, anteriormente estaba más sujeto a la voluntad política porque no había una ley canaria, pero ya hicimos un trabajo importante porque el objetivo era crear un portal del Gobierno de Canarias al que todos los departamentos y organismos autónomos contribuíamos aportando información. Esa fue la semilla. Y, de hecho, ya en la web del Servicio Canario de Salud ya comenzamos a publicar información sujeta a evaluación por transparencia internacional, lo que llamaban los indicadores del INCAO para las comunidades autónomas. Con la aprobación de la Ley de Transparencia ya se dio un salto cuantitativo y cualitativo. Entonces, en el Servicio Canario de Salud pues se aprobó una instrucción que regula todo el procedimiento de tramitación de las solicitudes de acceso a información pública por parte de la ciudadanía. Se creó la URIP por resolución de la Secretaría General. Se creó un portal web específico que actualmente pues tiene en torno a 80 ítems publicados de información. Y hemos avanzado pues ya no solamente en el número de ítems, sino también en la calidad del formato y en la accesibilidad con la reducción del número de clips y demás. Esto que he dicho así parece muy sencillo. Está claro que necesita todo el respaldo de un equipo de personas, ¿no? O sea, yo el truco que yo tengo, y perdonen el símil, pero yo tanto en el periodo anterior a la ley como en este, me veo como haciendo una labor evangelizadora. Entonces, yo voy con la ley porque hay que publicar en el portal, porque la Ley Canaria de Transparencia, en ese artículo 23, y claro, ya llega un momento en el que se hace agotador el esfuerzo que hay que hacer para subir información al portal. Pero afortunadamente hemos ido superando esa fase, que quizás era una fase más bien de conocimiento, de perder el miedo a la publicación de la información, de normalizar todo este trabajo, ¿no? De la necesidad de ser transparentes. Y ya digamos que tenemos unas publicaciones normalizadas. Ya muchos servicios aportan la información sin necesidad de reclamarla. Yo me considero una persona muy insistente. O sea, yo insisto, insisto, yo no desfallezco, yo vuelvo a insistir, yo tengo aquí compañeros que yo creo que pueden dar fe de ello. Pero está claro que mi trabajo, de por sí, no tiene valor, si no es por todas las personas que están detrás, ¿no? O sea, formamos un equipo importante, aquí me acompañan. De hecho, además lo quiero decir, me gustaría que vieran a mis compañeras, porque esto no es solamente trabajo en publicidad activa y en solicitud de acceso de una persona. Cuando hablamos de un equipo, tiene nombre y apellido, son empleados públicos comprometidos con la transparencia. Pues aquí tengo una compañera de la Dirección General de Programas Asistenciales, se llama Teresa Rodríguez, está sentada atrás, por lo menos que levante la manita. Una compañera de la Dirección General de Recursos Humanos, Carmen Luisa Ramos. Tenemos una compañera de la Dirección General de Salud Pública, que es Silvia Mat, y a una compañera también de la UDI de la Consejería, porque en esto somos un tándem, que sería Nieves Delgado. No sé si se me queda alguien más, pero creo que sí, que esto, al ser una labor de equipo, ese equipo tiene personas detrás y tiene un nombre y apellido. También hay un truquillo, que aparte de la insistencia, a mí me funciona, y es hacerlos corresponsables. Pero oye, no es que lo diga yo, es que lo dice la ley. Y si esto no está publicado, también es responsabilidad tuya. Si tú estás gestionando una información y unos contenidos, parte de tu responsabilidad es gestionar y facilitar esa publicación. Y entonces esa corresponsabilidad yo creo que muchas veces funciona, porque ellos sienten el peso de, tengo el deber de hacer este trabajo, o sea, hay que publicar esta información. Bueno, pues esto sería en líneas generales lo que hemos hecho. Y los retos serían, pues efectivamente, tenemos una tarea pendiente en la automatización, en los formatos abiertos, en la reutilización de la información. Y creo que, bueno, que para el próximo año, por ejemplo, en listas de espera se prevé ya mejorar en publicación, sobre todo en la periodicidad de la información de los datos de listas de espera. En principio, eso sería un poco un balance global de lo que hemos hecho en el Servicio Canario de Salud. y lo que hemos hecho en el Servicio Canario de Salud. y lo que hemos hecho en el Servicio Canario de Salud.